Bueno, don Darcy, queremos conocer cómo está la situación hoy del productor en plena cosecha 2017. Bueno, hoy estamos, todos nuestros productores estamos en el campo cosechando. Yo creo que tuvimos y tenemos algunos días de sol para la gente cosechar. Yo creo que estamos alrededor del 50% de la cosecha ya en andamiento. Por eso, también tenemos que decir que tenemos un año con una cosecha buena. Yo creo que finalmente tenemos un precio razonable y una cosecha buena, en el sentido que también los productores que están ansiados para poder cosechar y llevar y también poder disminuir sus deudas que tiene pendiente en el sector productivo con las empresas todas. Yo creo que viene bien esa cosecha en ese sentido de poder cosechar una buena cosecha y poder también tener que conseguir apagar sus deudas lo que tiene compromiso asumido ya. Y enseguida también sigue cosechando y la gente plantando de vuelta, está sembrando de vuelta en el sentido que viene la safrinha y la gente toda. Ya tenemos que refinanciar el productor para seguir plantando los cultivos de invierno. ¿Cuál es el producto que inmediatamente o que están ahora plantando? La gente está plantando soja nuevamente y maíz también. Son bastante maíz como rotación también de cultivo para no ser siempre soja. Y más adelante vamos a tener plantillo de trigo y canola, también va a ser más los próximos meses de mayo, por ahí, junio, empiezan los cultivos realmente de invierno. Pero ahora el clima también está colaborando, hay chaparrones en todo lado ahí, y la gente está, realmente no hay un pedazo de tierra que no está sembrado de vuelta. Bueno, las perspectivas entonces en términos generales son buenas y buenas para el productor para ponerse al día quizás con sus deudas, más allá de que si les sobra o no para este año. Primeramente, como siempre, el productor tiene que cumplir con sus compromisos. Y su compromiso vino la caída de los precios, mucha dificultad financiera, con todos conseguimos refinanciar, nosotros siempre creemos en la próxima cosecha y está saliendo por suerte, está saliendo bien, el clima favoreció, y la gente está cosechando para poder pagar su o menos parte de sus deudas que tiene comprometido para poder saldar sus deudas. ¿El precio me ha dado cuenta? Sí, el precio también es un precio razonablemente bueno, en el sentido que subió el precio que había caído bastante el año pasado, ese año subió un poco el precio, la gente empieza a vender, yo creo que ahí también ayuda un poco para disminuir y pagar sus deudas. Don Darcy, más allá de que hay una demanda de transporte, también sigue existiendo el problema de las rutas que interconectan con las rutas principales. Así mismo, nosotros necesitamos seguir invirtiendo también en depósitos, porque hay mucha producción, tenemos que seguir invirtiendo en eso, y también para poder dar seguimiento a todo lo que estamos produciendo, no solo de grano, como de otras alternativas, como leche, cerdo y otros, necesitamos de infraestructura, eso es lo básico, necesario para el país seguir creciendo, y nosotros vemos bastante interés del gobierno nacional, departamental, también de poner eso, vemos lanzamiento de varias obras, y creo que nosotros, en nuestro caso de Naranjala, San Cristóbal, también estamos esperando nuestro camino que va a salir en poco tiempo, y seguimos con la esperanza que ese camino sale, pero no solo para nosotros, a nivel nacional se tiene que tener infraestructura para dar a base a todo lo que se produce en el campo. Y uno de los eventos e íconos que trabaja AgroShow es, perdón, la cooperativa Copronar es AgroShow. ¿Cómo está hoy por hoy la organización, a pocos días nada más, de esta gran exposición? Como siempre, nosotros venimos, es la décima, sétima edición de este año, va a ser el 1, 2 y 3 de marzo, que ya está enseguida ahí. Está todo a full los preparativos, las empresas están llegando, preparando sus estantes, tiene las parcelas a campo, en el sector pecuario también ya está bien ordenado el local. Yo creo que va a ser más un año de éxito, nuevamente por la cosecha, por el ánimo del productor, por venir a conocer también, como todos los años, nuevas alternativas para el productor, para lo pequeño, mediano y grande. Yo creo que ahí tenemos varias charlas importantes, varias demostraciones de semilla, de máquina, de genética, tema de cerdo, reforestación, tenemos una propiedad de modelo que la gente puede ver cómo podemos hacer para cuidar los arroyos, la naciente, la rotación de cultivo. Yo creo que tenemos el segundo día también como un día marcado para el tema de la discusión y la presentación de la necesidad de la biomasa, soja sustentable. Yo creo que tenemos temas demasiado importantes para que el productor venga a participar, juntamente con las empresas, claro, y aquí aprovechamos de decir que tenemos siempre el apoyo de las empresas. Y volvemos a reiterar la invitación para que todos los agricultores, los empresarios y en especial también a nuestros estudiantes que vengan a participar de un evento porque es conocimiento, cultura. Yo creo que ahí es una oportunidad para todos, como nosotros no tenemos costo de estacionamiento, no tenemos costo de ingreso, yo creo que facilita mucho a las personas a venir a participar, a los estudiantes principalmente. Entonces, ahí se inicia a las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, tenemos todos los días, nosotros mismos preparamos la comida para la gente que viene a participar. Entonces, todas las empresas vienen ahí para tener tiempo para explicar a los visitantes. También quiero resaltar que este año tenemos ya confirmada la presencia de la gente de Argentina, de Brasil, también de otros países que nos visitan. Hay varios empresarios de otros países que confirmaron ya que van a estar presentes. Yo creo que va a ser todo un éxito nuevamente, todo lo que vamos a hacer estos tres días. Los días son el día 1, 2 y 3 de marzo, inicio a las 7 de la mañana, a las 5 de la tarde, solamente durante el día, donde no tenemos bebida alcohólica. Son todos para presentar y divulgar todo el potencial que nosotros tenemos del sector productivo paraguayo para mostrarnos que nosotros somos los agricultores responsables de la producción de alimento, primeramente para nosotros, para nuestro país y después para exportar al mundo. Gracias a ustedes.